Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal, hoy les traigo información sobre los estadounidenses que se va y otro panameño se va al extranjero. Luego de ser que Acero y Alomón tuvieron un torneo incensueño en el que se convirtieron en uno de los queridos por la afición crema, Comunicaciones ya comenzó a trabajar para renovar el contrato delantero, esto tomando en cuenta que su préstamo terminó y debe volver a la Alianza, club dueño de su pase en el mercado de transferencias. Todo parece indicar que la principal intención de comunicación sería buscar una nueva sesión y que el atacante permanezca por un tiempo mediando de la institución, aunque las negociaciones no serían tan sencillas como parece debido a que Londoño cuenta con otros preintendientes. Según lo manifestó por Rubén Cárdenas, hijo del presidente de Alianza FC, los micrófonos de RPC reporten el delantero y tendrían otros clubes que buscan hacerse con su servicio. No obstante, sus declaraciones dejaron saber que la prioridad por el momento es la oferta que llegue por parte de Comunicaciones. Comunicaciones quiere tener Rolondoño, de aquí en el delante ellos van a presentarnos una oferta, ya sea préstamo compra y nos va a tocar estudiarla igual, su representante está viendo posibilidades en otras longitudes, hay otros equipos, pero por ahora no podemos mencionar nada, estamos esperando la propuesta de Comunicaciones que todavía no hemos recibido, su agente está viendo otras opciones. Una madre que le depara el futuro, el otro panameño que saldrá al extranjero es Manuel Gamboa. De gran temporada con el Plaza Amadora en el torneo de la Liga Panameña del Fútbol, parece que volverá al extranjero de manera precisa a un campeonato que ya conoce y hablamos de la Liga Nacional de Guatemala, donde vistieron colores de Comunicaciones temporadas atrás. En aquellas ocasiones Gamboa dejó buenas sensaciones en el fútbol temático, donde cobró a uno campeón del campeonato local y además debutó a la CONCACAF Champions League, en la que fue elegido en el once ideal de los cuartos de final de Sertemen. Ahora el central volverá a Guatemala, pero esta vez va a vestir la camiseta de Sina Bajul, equipo que logró llegar a los play-offs. En la temporada pasada, cuatrativas sin embargo ya están reforzando su plantel, en busca de mejorar dicha participación y Gamboa sería uno de sus primeros fichajes. Hasta el momento no se ha profundizado sobre la operación del fichaje, aunque sabe la posibilidad de que se trate de una sesión al igual que de sus videos como de Comunicaciones. Hasta aquí he sido el video de hoy, espero que les guste, suscríbanse a tener la capacidad de like y hasta la próxima.